Aquí está la información que estaba esperando para solucionar esos problemas dentales que lo han frustrado por tanto tiempo. California Dental Group es donde usted puede obtener una sonrisa perfecta a muy bajo costo. No más disculpas de no tener dinero o de no saber a dónde ir. California Dental Group lo está esperando con sucursales en todo el sur de California, con experimentados doctores, con lo último en tecnología y materiales y con lo más importante. Bajos costos, tan bajos como 60 o 50 dólares al mes o menos por tratamientos complicados e implantes. ¿O qué tal una limpieza dental por sólo 29 dólares? Llame ya para su consulta y regalo gratis al 1-888-300-0625. Lo atenderán en su idioma o visite la página en español es.cadentalgroup.com. Su sonrisa perfecta, agradable, limpia y ganadora siempre le abrirá puertas. 1-888-300-0625. California Dental Group. ¡Bienvenidos! ¿Sabía usted que un estudio muestra que el 80% de las personas no están contentas con su sonrisa y que 90 millones de personas sufren de mal aliento? Llame al 1-888-300-0625. ¡Bienvenidos! Uno de los motivos por los cuales muchas veces no vamos al odontólogo es porque creemos que los costos son muy altos. Bueno, California Dental Group ofrece precios y servicios tan económicos gracias a que todos los consultorios están equipados con toda la tecnología necesaria para que los doctores puedan hacer los diagnósticos en el momento, evitando así la intervención de terceros, lo que normalmente aumentan los costos. California Dental Group cuenta con su propio laboratorio donde técnicos muy dedicados preparan las coronas, carillas, implantes y mucho más. También cuentan con su propio CT Scan. No permita que un simple problema se convierta en un tratamiento complicado. Nada peor que sentir la necesidad de cubrirse la boca cuando se sonríe por tener una dentadura enferma o tener mal aliento. ¿Qué está esperando? Llame ya a California Dental Group para su consulta y regalo de bienvenida gratis. 1-888-300-0625. No más excusas. Llame ya. 1-888-300-0625 o visite la página en español es.ca.dentalgroup.com. Aquí está la doctora Rivera con otra solución práctica para lograr esa sonrisa perfecta. Las carillas estéticas son capas delgadas de porcelana que se adhieren a la cara frontal de sus dientes. Pueden ser una excelente opción para mejorar los dientes que están manchados, torcidos, gastados o que presentan grietas. Si no sabe a dónde ir por temor al costo de su necesidad dental, venga a California Dental Group, donde verdaderos profesionales de la odontología están listos para atenderlo. ¡No espere más! Llame ya para su consulta y regalo de bienvenida gratis al 1-888-300-0625. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Consulta gratis. 1-888-300-0625. Atendemos los 7 días de la semana y aproveche el fácil financiamiento sin interés con pagos mensuales tan bajos como $50 al mes. ¿O qué tal una limpieza dental por solo $29? Visite la página en español es.ca.dentalgroup.com. Como lo escucharon, las carillas o veneers es una de las técnicas más usadas para la corrección y embellecimiento dental. Y es el procedimiento que muchas estrellas de cine y de la farándula han estado usando últimamente. Un tratamiento de carillas es costoso, pero ahora este procedimiento tecnológico está a su alcance en California Dental Group. Usted también puede disfrutar de todos los avances tecnológicos de la odontología llamando al 1-888-300-0625. O visite la página en español es.ca.dentalgroup.com. Ahora vamos a hablar de nuevo con el Dr. Jiménez acerca de las coronas. Dr. Jiménez, hay situaciones donde el paciente va a necesitar algo más que las carillas para mejorar su sonrisa, como cuando el paciente sufre de la falta de algún diente, o debido a la condición en que se encuentra el diente, es necesario cubrirlo. ¿Las coronas serían la solución a escoger? La solución a este problema son las coronas y el reemplazo parcial del diente. Pero ponga atención porque las coronas ya no deben tener metal. Ahora son completamente de porcelana. ¿Que la corona no tenga metal? ¿Nos podría explicar eso? Anteriormente las coronas eran hechas de porcelana fundida sobre metal. Esto creaba una línea oscura del metal entre la corona y sobre las encías, lo cual hacía que los dientes se vieran menos naturales. Durante este especial hemos hablado de la importancia de tener una buena higiene dental, de reemplazar las amalgamas, de lo práctico que son las carillas y de las coronas. Ahora quiero introducirlos a uno de los mayores avances en la odontología, algo que está ayudando a muchos personas de todas las edades, ya que por diferentes motivos es posible que todos nosotros podamos sufrir la pérdida de dientes. Estoy hablando acerca de los implantes y su procedimiento. Esta es la forma más segura y resistente para ocupar esos espacios sin perjudicar el resto de los dientes. Estoy en este momento con el Dr. Zahavi, fundador de California Dental Group, y él nos va a contar más al respecto de los implantes. Hola Dr. Zahavi. Hola Tenitza. Dr. Zahavi, cuéntenos sobre los beneficios de los implantes dentales en comparación con otros tratamientos. You know, the Nitsa dental implants are the next best thing to natural teeth. They're strong and stable. They look, feel and function like your natural teeth. Muy bien. El Dr. Zahavi nos está diciendo que los implantes dentales son la mejor alternativa para los dientes naturales. Son estables y fuertes. También se ven, se sienten y funcionan como un diente natural. You know, people don't have to suffer anymore. Dental implants can help you solve most of these issues. You know, in our offices in California Dental Group, we can stabilize your dentures with only two to four implants under your own dentures. And you can really enjoy your life without worrying about your teeth. Esto es maravilloso, Dr. Zahavi. Él nos está diciendo que los implantes dentales pueden ayudar a resolver la mayoría de estos problemas. En California Dental Group pueden asegurar su dentadura postiza con solo dos o cuatro implantes debajo de su dentadura, permitiéndole así disfrutar de su vida sin tener que preocuparse por los dientes. Sonreír es contagioso. Cuando usted le sonríe a alguien, ellos también le sonreirán a usted. Muchas gracias, Dr. Zahavi, por toda esta información. Ha sido de gran, gran ayuda y muy educativo. Con mucho gusto, Denitza. Muchísimas gracias, Dr. Zahavi. California Dental Group lo está esperando con sucursales en todo el sur de California, con experimentados doctores, con lo último en tecnología y materiales, y con lo más importante, bajos costos, tan bajos como 60 o 50 dólares al mes o menos por tratamientos complicados e implantes. 1-888-300-0625. Lo atenderán en su idioma o visite la página en español es.cadentalgroup.com. No espere más. Llame ya. 1-888-300-0625. Su sonrisa perfecta, agradable, limpia y ganadora, siempre le abrirá puertas. 1-888-300-0625. California Dental Group. Gracias por su atención.